Los suculentos mangos, los fragantes campos de piña. ¿Estás emocionado de presenciar estos fantásticos espectáculos? Ven a los momentos más hermosos cuando los agricultores siembran y cosechan sus productos agrícolas. Cosecha de mango Los resultados de estos esfuerzos son motivo de orgullo para los agricultores y para todos nosotros. Los suculentos mangos seguramente harán disfrutar a muchas personas al disfrutar. Conoce el sabor del mango, un batido fresco de mango será una gran bebida en los calurosos días de verano. Imagínese disfrutando de un batido de mango fresco, tomando sorbos y sintiendo el sabor dulce y grasoso del jugo de mango y la sensación refrescante de un día de verano. ¿No es genial? Cosecha de piña Ha llegado la cosecha de piña y Juan y los demás agricultores están listos para trabajar. Vienen al jardín de piñas temprano en la mañana armados con cuchillos afilados y escudos para proteger sus manos cuando cortan piñas. La piña madura en el árbol cubriendo el parque y brindando frescura y emoción a los agricultores. La piña se coloca en un contenedor grande en el camión para continuar con las siguientes etapas de procesamiento. Estos agricultores han dedicado su corazón y energía a cultivar y cosechar piñas de alta calidad, ayudando a generar ingresos para sus familias y el país. Las deliciosas piñas maduras de Bukit Nong son apreciadas. Los agricultores aquí han demostrado su arduo trabajo y los esfuerzos valen la pena. Son héroes anónimos que contribuyen significativamente al desarrollo económico del país y brindan productos de calidad a los consumidores. Por alguna razón la temporada de cosecha de fruta siempre me emociona. Estas son las formas rudimentarias de cosechar piñas. Hermosos campos de piña con gente trabajadora. Momentos como estos siempre traen energía positiva. Si te gustó este video regálanos un me gusta, comparte y suscríbete. ¡Gracias! Cosecha de caña de azúcar ¿Quieres pararte en medio de un campo de caña de azúcar verde y lleno de vida como este? No máquinas modernas, lo que queremos presentarles hoy son iniciativas de agricultores simples pero eficientes. Cosechar rábano Por favor dígame cómo se siente cuando puede cosechar los productos de su granja. Es genial. Los granjeros están trabajando duro en sus campos de rábanos. Los rábanos redondos y frescos se arrancan del suelo y luego se cortan las hojas. Todos estos pasos se hacen a mano, pero los granjeros parecen inalcanzables. Los colores de estos árboles realmente emocionan a la gente. Cosecha de naranja Una hermosfera y próspera plantación. La mano humana en el trabajo es impresionante. Estos colores brillantes han hecho la vida mucho más hermosa. ¿Habías visto alguna vez un naranjo extraño como este? Su fruto se encuentra justo en el tronco, no en las ramas. Admira a los agricultores alegres y entusiastas que crean cultivos únicos. Las máquinas siempre brindan resultados sobresalientes, pero solo podemos reconocer el trabajo y los logros de los trabajadores. Ante nuestros ojos, había una vista increíble. Naranjos cargados de fruta. Los agricultores usan cinturones para mantenerlos en una posición conveniente durante la cosecha. Tienen muchos años de experiencia cultivando naranjas y cosechando naranjas. Entienden bien lo que se necesita para mantener las naranjas de la más alta calidad. Vendimia Este es un verdadero paraíso para los amantes de las uvas. Los agricultores son personas que están apegados a su tierra y sus cultivos. En los días de cosecha de uvas maduras, la alegría de los agricultores no se puede expresar con palabras. El agricultor se siente ansioso y expectante cuando se cortan los primeros racimos de uva de las ramas. Saben que su trabajo durante el último año ha valido la pena con uvas maduras y dulces. Los agricultores a menudo pasan mucho tiempo mirando cada racimo de uvas, eligiendo el mejor racimo para cosechar. En la vida moderna, el cultivo y la cosecha son productos agrícolas, ya no son tan populares como antes. Sin embargo, los agricultores todavía existen y continúan brindándose alegría a ellos mismos y a quienes los rodean durante las cosechas de uvas maduras. Recoger zanahorias ¿Te gustaría un vaso de jugo de zanahoria rico en nutrientes? En una mañana temprano de otoño, los granjeros en los campos comenzaron su trabajo. Se han preparado para una buena cosecha y están muy ilusionados porque es su fuente de vida. Los granjeros arrancaron las zanahorias una por una del suelo. Mientras trabajan, recuerdan reír y compartir historias divertidas de vida. Este es también un momento para que intercambien y aprendan unos de otros. Con un trabajo arduo pero significativo, los agricultores siempre están orgullosos de su oficio y aprecian sus productos. Entienden que las zanahorias que cosechan juegan un papel fundamental en la alimentación diaria de las personas y dejan su huella en la vida de muchas personas. ¡Cosecha de manzana! ¡Pasemos a otra fruta deliciosa! ¿Son las manzanas una de tus frutas favoritas? Gran jardín de frutas de hasta cientos de hectáreas con jugosas manzanas rojas maduras. Es maravilloso saborear la dulzura de la fruta fresca en pleno jardín. Ojalá algún día tengan la oportunidad de pisar este jardín paradisiaco. Las máquinas comenzaron a funcionar cuando las patatas estaban a punto de ser cosechadas. ¿Alguna vez has probado este delicioso plato de camote? El agricultor supo que su arduo trabajo había valido la pena cuando las fuertes patatas fueron levantadas del suelo. Los bonietos se cosechan de la tierra que han trabajado, tienen un aroma y sabor natural, y hacer que los agricultores se sientan orgullosos de su trabajo. Este sentimiento de felicidad proviene de obtener resultados y dedicación y pasión en tu trabajo para producir los mejores productos. ¡Cosechar tomates! Y este es el momento de cosechar tomates a máquina. En el vasto campo de tomates, la cosechadora de tomates trabaja a gran velocidad recogiendo todos los tomates del árbol. En pocas horas se cosecharon miles de toneladas de tomates. Esta manualidad mantendrá los tomates verdes. Sin embargo, solo es adecuado para pequeños modelos agrícolas. Estos hermosos momentos te dejan una huella. Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación. Gracias por acompañar al motor. Nos vemos en los siguientes videos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.